Hola, bienvenidos a otra píldora desde NEA, soy Ciany Afonso y bueno, hoy pues vengo a contar un poco mis primeros pasos con esquía SAR, ¿vale? Esto es lo que es, nunca había trabajado con esquía, supongo que todos sabemos lo que es esquía, y bueno, y menos con esquía SAR, ¿vale? Entonces, pues me pareció bien, interesante hacer un vídeo rápido de una píldora, ya sabéis cómo son nuestras píldoras, de cómo empezar a trabajar con esquía SAR, ¿vale? En este caso voy a dibujar una imagen, quizás un cuadrado, alguna figurilla, ¿vale? Y luego aplicarle alguna transformación, algún escalado, ¿vale? Bueno, pues yo ya tengo aquí creado mi proyecto, ¿vale? Tengo un proyecto de Samarin Forms, al que le he instalado el paquete Nougat de esquíasarview.form, ¿vale? Este es lo que necesitamos para trabajar. Con alguna vez instalado esto, pues ya podemos añadir este Nayspace y, por ejemplo, añadir nuestro CanvasView, ¿vale? Voy a poner un nombre. Vale, ¿cómo funciona nuestro CanvasView? Aquí es donde vamos a dibujar todo lo relacionado con esquía, ¿vale? Y básicamente cada vez que queramos que el CanvasView se dibuje, va a lanzar un evento que era este de aquí, ¿vale? Paint Surface, ¿vale? Bueno, pues nosotros podemos invalidar el CanvasView, se va a lanzar el evento este y lo que tengamos dentro del evento este es lo que dibujaremos, ¿vale? Vamos a ver qué cosas tenemos dentro de este evento, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos, nos llega una información, ¿vale? Del... Digamos que esta información va a ser la información de la pantalla, ¿vale? Donde estamos dibujando, ¿vale? También nos llega, pues, una Surface, que es donde está anidado el Canvas, ¿vale? Esto está en .Surface y luego nos llega nuestro Canvas, ¿vale? Canvas, por ejemplo, si yo quiero poner aquí... Bueno, vamos a limpiarlo, imagino, por si dibujamos varias cosas. Yo, por ejemplo, aquí ya podría dibujar, pues, un rectángulo, ¿vale? Podríamos dibujar un rectángulo, ¿vale? Tiene varias cosas. Pues, por ejemplo, en la mitad de la pantalla, ¿vale? Info.gid dividido entre 2, info.gid dividido entre 2, ¿de qué tamaño? De 100, más 100, bueno, y aquí nos está pidiendo un SCAR, pero bueno, estoy viendo que esto, esto debería ser menos 100, para que quede exactamente en el medio, menos 100, ¿vale? Y, bueno, el... SKPain, que nos pide aquí, es básicamente como queremos que... que dibuje nuestro espectáculo, ¿vale? SKPain. Vale, y en este caso le podemos poner, eh... si usa el anti-alizing, por ejemplo, le decimos si, de qué color queremos que se pinte, skia color, creo que era, sk colors, red, por ejemplo, eh... ¿qué más cosas? Tengo un montón de cosas, ¿vale? Líneas de stroke, stroke cap, como queremos que no acaben las líneas, por ejemplo, nuestro width, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues con esto, eh... ya se dibujaría, se dibujaría nuestro rectángulo, ¿vale? Vamos a probar, voy a cambiar aquí a esta pantalla, y lo estoy lanzando en... live. Vamos a ver. Vale, me equivocado en algo. Bueno, claro, esto... perdón. Bueno, vemos que ha dibujado el cuadradito, pero me he equivocado aquí en los cálculos, ¿vale? A la precedencia de operaciones me la ha jugado. Me doy. Pero bueno, ya veis que he dibujado un rectángulo muy, muy rápido, ¿vale? Vale, ahora sí. Vale, he dibujado el rectángulo justo en el centro, ¿vale? ¿Vale? Pero imaginaos que yo, por ejemplo, quiero cargar una imagen, ¿vale? Y también quiero dibujarla, ¿vale? Bueno, aquí tenemos para dibujar mil cosas, ¿vale? Ya sabéis, si queréis meteros, pues vamos. Esto es una locura, ¿vale? Reacción, surface, text, de todo, ¿vale? Pero imaginaos, por ejemplo, que yo en este caso lo que quiero dibujar es un... una imagen, ¿vale? Bueno, pues voy aquí... me voy a traer una imagen de este internet. Esto no... Lo he llamado... Vale, pues nada, me creo mi HTTP client, ¿vale? Para descargarme la de internet. Y lo que sí que vamos a utilizar es un... un bitmap, ¿vale? Un skbit para decodificar los bytes de la imagen, ¿vale? Y luego, pues llamaremos al método. Como dije antes, cada vez que queremos... Cada vez que queremos pintar, lo que tenemos que hacer es invalidar el canvas, ¿vale? Una vez invalidamos el canvas, se va a lanzar el... el evento este. Y lo que queremos en este caso es que sí. Eh... bitmap, por ejemplo. Es distinto de null, pues nos dibuje la imagen, ¿vale? Vamos a ver... eh... la imagen, pues sería de la siguiente forma. Yo puedo poner canvas.draw... Eh... creo que era draw bitmap, ¿sí? ¿Vale? Le paso el skbitmap que ya lo tenemos descargado. Y le digo dónde lo quiero poner, ¿vale? Por ejemplo. ¿Vale? Quiero que lo empiece a dibujar en la esquina superior. Voy a ponerlo aquí. Y vamos a mostrar la imagen. Debería descargarse la imagen y mostrarnosla. Ya, aquí está. Bueno, está un poco... el 00 está muy arriba, pero bueno. ¿Vale? También podríamos dibujarla en la mitad de la pantalla, ¿vale? Igual que antes, vamos a moverlo para que quede un poco mejor. En este caso, por ejemplo, tenemos el tamaño de la imagen. Menos width. Dividido entre dos. Y también tenemos aquí. Info.hey. Menos width. Info.hey. Y dividido entre dos. En esto pintamos la imagen en medio de la pantalla. ¿Vale? En este caso, fijaos que estamos pintando la imagen a todo su tamaño, ¿vale? Al tamaño que nos viene, ¿vale? ¿Vale? Está aquí. Está pintada al tamaño que nos viene. Y bueno. Vale. Esto es súper rápido de pintar, la verdad, con esquía, ¿vale? Vamos a probar otras cosas, por ejemplo. Podríamos pintar la imagen, por ejemplo, dentro de un rectángulo que nos interesa, ¿vale? Y que él se escale. Y que él se escale. Es decir, yo puedo aquí crear un sk-rec, ¿vale? sk-rec. sk-rec. Podemos decirle dónde queremos que se pinte. Tiene un x y un y, pero además podemos decirle el tamaño, ¿vale? Voy a poner, no complicarnos mucho, 0,0. Y en este caso, pues le voy a poner el bitmap. Vamos a escalar la imagen, por ejemplo. ¿Vale? Y vamos a escalarlo así. Coma bitmap punto, perdón, esta es la letra al revés. 1.5. Y esto es un with. Está fallando, me tiene que ser un float. ¿Vale? Y en lugar de ponerle, por ejemplo, esto aquí, lo que le pasamos es darle esa carrer. En este caso, lo que voy a dibujar es la imagen a partir de la posición 0,0, pero fijaos que ya la estoy escalando, ¿vale? La estoy escalando. Lo que deberíamos verla un poco mayor. No he tenido en cuenta el tamaño de la pantalla a la hora de seleccionar la escala, pero bueno, es por probar, ¿vale? Si queremos tener en cuenta el tamaño de la pantalla, simplemente, creo que dividimos la pantalla, el tamaño de la pantalla por el tamaño de la imagen y nos da el valor exacto. Aquí simplemente la he escalado. Es más grande que antes. ¿Vale? La podría mover otra vez a la mitad, etc. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer algo más, algo más interesante, ¿vale? Para no solo dibujar imágenes y cuadraditos. Vamos, por ejemplo, a añadir un... A poder mover esta imagen, ¿vale? Bueno, pues si queremos mover esta imagen, lo que necesito primero es añadir... Voy a meter esto dentro de un grid, por ejemplo, y al grid le voy a añadir un gesture, ¿vale? Esto era el grid.gestures y un pangesture, bueno, que ahora las tenemos. Vale, le pongo aquí un part name. Bueno, le llamo el pangesture recognizer. Y tendríamos aquí el panupdate, ¿vale? Entonces lo que quiero hacer es que, por ejemplo, cada vez que... Que yo arrastre con el dedo sobre la imagen, por ejemplo, bueno, sobre el grid y me detecte el pan... Pues dibujarla, ¿vale? Dibujarla en la posición que yo le estoy diciendo. Entonces, en este caso... Bueno, voy a acercar esta pantalla así para que lo veáis un poco mejor. En este caso, lo que necesitamos es primero tener en cuenta el e.status type, ¿vale? Si empezamos a movernos así, ¿no? Y, bueno, aquí hay varias formas de hacerlo, ¿vale? Podemos hacerlo nosotros moviendo el dibujado, por ejemplo, como hicimos antes que... Yo dibujé aquí la imagen en el 0, 0. A lo mejor podríamos hacer... Ponernos unas variables y... Moverlo y moverlo en la posición que nos haya dicho este, ¿vale? Vamos a hacerlo así primero, una primera forma rápida, ¿vale? Esto es private.flot, por ejemplo. Y, bueno... Así es, va. Translation.x Y Translation.x, ¿vale? Translation.y, ¿vale? Vale, pues aquí, como sabemos, tenemos el Translation.x que será igual a y total de x, ¿vale? Y Translation.y, que será igual a e.total de y, ¿vale? En principio, bueno, tendríamos que estar, por supuesto, guardando la posición anterior para que cuando lo vuelva a mover no vaya a la posición solo a ser otra vez. Pero bueno, por ahora solo es para que veáis como sería la idea, ¿no? Evidentemente, una vez se mueva, pues tenemos que invalidarlo, ¿vale? Y... Le decimos aquí, que este se vaya y este aquí, ¿vale? Vale, recordad que no estoy guardando la posición anterior, con lo que cuando lo vuelva a mover, pues se va a mover, ¿vale? Se va a mover a la posición cero. Lo sigo probando en i, pero funciona igual para Android y luego os lo enseño, ¿vale? Vale, pero veis como, muy sencillo, hemos dibujado una imagen, antes un rectángulo con esquía, y ahora, por ejemplo, vamos a moverlo, ¿vale? En realidad, hay varias formas de hacerlo, en este caso, ¿veis? Lo puedo mover. Bueno, y como os dije, como esta posición no la he guardado, se va a mover arriba otra vez, ¿vale? Pero bueno, simplemente sería cuestión de, al terminar el movimiento, guardar esta posición y luego sumársela a esta, ¿vale? Bueno, fijaos que de una forma muy rápida, hemos hecho que nuestra imagen se pueda mover, ¿vale? Podríamos hacerlo también con el... con el rectángulo, etc., ¿vale? Por ejemplo, no tiene por qué... Solo dibujar un... Aquí, podría dibujar... Pues podría dibujar un círculo, ¿vale? Podría dibujar un círculo, ¿vale? Que también se moviese con... Con... Con x y con y, por ejemplo Le pongo un radio de... Pues imaginaos que pongo bitmap.g Más un offset, ¿vale? Y, bueno, lo que vimos antes, ¿no? Un sk paint... Vale, esto lo estoy haciendo rápido, ¿vale? No... Y, vale... Una true... Ahí va... Es igual a true... Y, bueno, color... Igual a sk colors... Un torre... Y el stroke, creo que era... El stroke width... Igual a... 5... Y creo que esto... Stroke... Y ese stroke... Creo que es este... Para que pinte solo la línea y no el contorno... Y no el relleno... Y, por ejemplo, así podríamos tener... Vamos a ver... La verdad es que esto lo estoy improvisando... Mmm... No sé si me va a rellenar o no... El... El interior... Creo que no debería... Pero bueno... Digamos que no solo puedo dibujar una imagen... Puedo dibujar cualquier cosa sobre el canvas... Y... Moverlo luego... Por ejemplo... Bueno... Me he pasado un pelín... Pero bueno... Aquí está... ¿Vale? Lo que os comentaba... Vale... No... Mi idea era ponerlo en el... Claro... Soy estúpido... Es que... Estoy moviendo la imagen... El 00 de la imagen está aquí... El centro está aquí... El traslay... Yo estoy moviendo el traslay... Aquí... Debería... Para hacerlo justo en el medio... Debería... Haber sumado... El tamaño de la imagen... Aquí... Pero bueno... Eh... Tonterías, ¿no? Pero... Bitmo.g... Y Bitmo.g... Vale... La mitad, en verdad... Bien... Bueno... Y esto... Vale... Bueno... Y como veis... De una forma muy sencilla... Con esquía... Podemos dibujar... Pues... Vamos... Cualquier cosa... Va muy muy rápido... Yo he hecho pruebas de cargar... Imágenes... Muchas imágenes seguidas... ¿Vale? Eh... Dentro del... Canvas... Ir leyéndolas... Por ejemplo... De varias URLs... Y en un for... Y... La verdad es que va como... Como un tiro... Vale... Esto es más o menos... Lo que quería hacer... Vale... Y bueno... Vamos a ver... La... La otra forma... Que tenemos... Para... Eh... Mover... Por ejemplo... Esto... Vale... Ahora mismo... Lo que estoy haciendo... Es dibujándolo... Eh... Directamente... Eh... En la posición... Que me daría el... El movimiento... Pero también podemos utilizar... Las matrices de esquía... ¿Vale? Las matrices... Que nos dan para poder hacer... Transformaciones... ¿Vale? Con las... Podemos nosotros hacer aquí... Cualquier cosa también... ¿Vale? A través de... Código... Pero también podemos utilizar... Las matrices... ¿Vale? Voy a cancelar esto... En principio... Voy a dejar esto... También... ¿Vale? Y... Bueno... Si yo quiero... Hacer esto con una matriz... Pues bueno... Voy a crear una matriz... Private... Eh... Bueno... Recordar que eso... Que... Aquí lo único que me faltaba era... Pues... Almacenar... Al final... Tanto si se completa... Como si se cancela... El traslación... Y el traslación total... Para que... Sea continuo... ¿No? Pero bueno... Vamos a hacerlo ahora con... Las matrices... ¿Vale? De transformación... Y podemos poner... Por ejemplo... Transform... Translación... Translación... Matrix... Por ejemplo... ¿Vale? La inicializamos... A matrix.createIdentity... ¿Vale? Eh... Bueno... Y aquí podemos hacer un poco... Lo mismo... Yo puedo venir aquí... Translación... Este... Le digo que la traslación... De x... Esto es lo mismo... Que es la traslación de y... ¿Vale? Este sería una forma... De hacerlo también... ¿Vale? Es igual a... Trans de y... ¿Vale? Y bueno... Lo único que hago aquí... En lugar de... Esto... Yo puedo pintar esto... En el 0, 0... Este aquí... Lo voy a quitar... Realmente no sé muy bien... ¿Dónde me lo voy a pintar? Lo voy a quitar... Y simplemente... Le tenemos que decir... A nuestro canvas... Que... Su matriz... De referencia... Va a ser... Translación... ¿Vale? Bueno... Si yo hago con esto... Bueno... Vamos a tener el mismo caso... De... Que no he guardado... La posición... ¿Vale? Pero es otra forma... De hacerlo... Fijaos que aquí... Él va a ignorar... La posición esta... Que le estoy poniendo... Porque tiene una matriz... Que lo va... A modificar... ¿Vale? Básicamente... Lo que va a hacer es... Esa posición... Le va a sumar la de la matriz... ¿Vale? Ahí puedo... ¿Veis? Funciona exactamente igual... Tengo... Sigo teniendo el mismo fallo... Bueno... Si queréis... Ahora lo arreglo con las matrices... ¿Vale? Y ya está... ¿Cómo lo podemos arreglar? Bueno... Pues teniendo... Eh... O podríamos hacer... Eh... Guardar otra vez los valores... O... En lugar de hacer esto... ¿Vale? Podríamos hacer esto... ¿Vale? Yo tengo la matriz... Puedo crear... Eh... Fijaos... SK matrix punto... Y puedo crear... Pues una matriz de traslación... De rotación... ¿Vale? De escalado... De escalado y traslación... ¿Vale? Imaginaos... Bueno... Voy a crear... Aquí... ¿Vale? Tenemos aquí... Pues un montón de cosas... Y... Voy a... Eh... Total X... E punto... Total Y... ¿Vale? Y bueno... Lo que voy a hacer es... Esto necesita un fallo... Lo que voy a hacer es que voy a crear otra matriz... Que me va a guardar... La posición... Eh... Final... ¿Vale? Del... Del... Del canvas... ¿Vale? Entonces me voy a crear otra matriz... La voy a llamar... Curren... ¿Vale? Por ejemplo... Curren Matrix... Curren Matrix... ¿Vale? Y nada... Lo que voy a hacer es que... Aquí las voy a combinar... ¿Vale? Nosotros podemos hacer esto... El canvas... El matrix... El curren Matrix... Es igual a... Digo es igual no... Eh... Y... Lo combino con... Translation Matrix... ¿Vale? Y yo lo que hago... Esto es concatenar... Esto es... SK Matrix... Perdón... Perdón... Que... Estoy escribiendo... Punto concatenar... ¿Vale? Vale... Así... Y... Esta es la... Curren Matrix... ¿Vale? Así... Con esto... Yo ya puedo decirle... Que... Digamos que él ya me va a hacer... Que la... Transformación... Que le estoy haciendo... De XI... Eh... Me la guarde... En la... Curren Matrix... ¿Vale? Y... Si lo tengo... Bien... Creo que me falta una... Matrix... Me guardaría... El... La posición final... ¿Vale? Pero bueno... En realidad... Lo que va a hacer... Es lo mismo de antes... Si no... Si no me voy a guardar... Pues si al final... Lo miro y le arreglo... Pues no me acuerdo... Pero... En principio... Eh... Funcionaría igual que antes... ¿Vale? Tenemos varias formas de moverlo... Podemos dibujarlo... Podemos aplicar matrices... Evidentemente... Las matrices... Nos ayudan para hacer... Todos los efectos que os comenté antes... Derrotar... Escalado... ¿Vale? Incluso escalado y transformación... Creo que... Vale... Ni siquiera me está... Traslatio matriz... Creo que la traslatio matriz... Eh... Aunque aquí la traslatio matriz... Con traslatio matriz... En matriz... Esta... Vale... Ni siquiera me la he copiado... Creo que tengo algo mal... Vale... Os voy a poner esto aquí... Un poco para que sea mejor... Eh... Creo que me falta otra matriz... ¿Vale? Vale... Si... Necesito otra matriz... Vale... Lo pongo aquí... Vale... 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 Ahora si... Me faltaba una matriz... Para que mantenga la referencia... Vale... Vale... Entonces... Esto es así... Esto es... CurentMatrix... Vale... Y simplemente... Ahora si... Le digo aquí... Que el... Start... StartMatrix... Es igual a... CurentMatrix... De esta forma ya... Guarda el valor... Vale... Vale... De esta forma ya... Me guarda el valor... La posición... Y... El valor... El valor... El valor... Vale... De esta forma... Así que me guarda ya... La posición... Y puedo dejarlo... Vale... Que bueno... Lo podemos haber hecho también... Con los valores... Guardando la posición... Nosotros en unas variables... Vale... Pero bueno... Teniendo las matrices... Que además nos permitiría... Pues... Modificar la rotación... Y... Mantenerla... Vale... Por ejemplo... En lugar de... Hacer un... Una... Traslation... Hacer una rotación... O... Incluso... Aplicar el zoom... Vale... Voy a probarlo... Eh... En Android... Para que veas que funciona igual... Vale... Bueno... Lo que hice antes... Que no se vio... Perdón... Que... Fue que... Básicamente... Añadí una matriz... Nueva... Necesito otra matriz... Vale... Necesito tres... Para guardar la referencia... De... De la posición anterior... Vale... Utilizo la actual... La matriz... Y la de inicio... Cada vez que... Empiezo a mover... La actual... Será la de inicio... Vale... Con lo que guardo la posición... Actual... De... De... De la imagen... Voy a poner aquí... El... El... El iOS... Vale... El Android... Podría mostrarse... El emulador... Aquí está... Y bueno... Lo voy a ejecutar... Vale... Y nada... En principio... Esto... Pues un poco... Lo que me he peleado... Yo... Poco a poco... Vale... Con el Keyassarm... He estado... Jugando con el canvas... Dibujando... Aprendiendo a moverlo... De hecho... Eh... Con esto... Pues es muy fácil... Luego animarlo... Vale... Pero bueno... Veis que es súper rápido... Empezar a trabajar con... Esquía... Y... Bueno... Os animo a que... Os pongáis... En el vídeo... Vale... Vamos a ver... Si arranca... Para que veáis... Que también funciona... En Android... Sin hacer nada... Todo lo estoy haciendo... En Forms... Vale... Aquí está... Y muevo la imagen... Igual... Vale... Puedo poner... En cualquier lado... Vale... Ahí... Que queda bastante bien... Vale... Y bueno... Y eso... Podemos aplicar... Cualquier cosa... Vale... Podemos estar aquí... Todo el día... Pero ya veis... Rotaciones... Esto... En cuanto a... A modificaciones... A través de la matriz... Vale... Ya así que... Lo hacemos nosotros... Como os comenté antes... Dibujar aquí... Los rectángulos... Cualquier cosa... Vale... Podemos dibujar cualquier cosa... Pues nada... Espero... Espero que... Os haya gustado... Y... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Hasta la próxima...